La Guardia del Cocodrilo 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 Esta zona se está derrumbando. Es peligroso usar la tierra. Tengo que subir. A la antigua Oaxaca. Tengo que subir. ¡Ahora no eres tan especial! ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Te voy a dar una palita de muerte! ¡No te muevas! ¡Te voy a estampar la cara! ¡Te voy a pulverar! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Suscríbete! ¡Se ha cargado a uno y no precisamente para llevarle a cuestas! ¡Ya habéis oído, Joker! ¡Venid todos aquí conmigo! ¡Vamos, despierta! ¡Maldita sea, está KO! ¡Dios! ¡He encontrado a alguien aquí! ¡Venga, despierta! ¡Aquí me estén inactados! ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué pasa aquí? ¡Aquí! ¡Tenemos que irnos! ¡Aquí os veremos lo siguiente! ¡Habéis oído! ¡Decad de aquí! ¡Separados y buscad a los querados! ¡Yo cubro la puerta! ¡No es nada! ¡Ni siquiera sé si es real! ¡Es decir, he visto a mucha gente disfrazada en mi vida! ¡Pero quién sabe! ¡Hasta a uno de vosotros! ¡Habéis oído! ¡Habéis oído! ¡Habéis oído! ¡Habéis oído! ¡Venga chicos! ¡Que es solo un hombre! ¡Un hombre disfrazado de lunático y armado hasta los pies! ¡Aporad! ¿Dónde? ¿Dónde está? 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 ¡Puta querida! Yo me esperaba a una planta asesina de 10 metros, pero no siempre se puede tener todo, ¿verdad? El titán debe de producir un efecto distinto en hiedra. Sus plantas crecen y pronto estarán fuera de control. El titán debe de producir un efecto distinto en hiedra. ¡Puta! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 coño. Para empezar, bye. ¡Espera! ¡Yo te cubro la espalda! ¡Vamos! ¡Os he dado de todo! ¡Plantas, bombas, libertad! ¡Y así me lo pagáis! ¡Os merecéis todo lo que os haga! ¡Batman ha estado muy ocupado! ¡No habéis notado si falta alguien por ahí abajo! ¡Tengo otro hombre herido aquí! ¡No despierta! ¡Maldita sea, está en caos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Cóllete y sigue un buscador! ¡Más mal! ¡Te oyes! ¡Cuántate! ¡Espera, espera! ¡Por contigo! ¡Os he dicho que detectáis a Batman! ¡Es importante! ¡Es peligroso! ¡Y lo va a fastidiar todo! ¡No! 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 ¡Tenemos otro herido por aquí! ¡No! 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 ¡Tenemos otro herido por aquí! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué podemos hacer ahora? Hay que encontrarlo, seremos los siguientes ejemplos. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Yo te he encontrado a alguien aquí! ¿Cómo lo haces? ¿Estás haciendo esto? ¡Aquí! ¡Cállate en cinco casos! ¡Dejarte aquí! ¡Separado y buscad al murciélago! ¡Suscríbete al canal! Estoy seguro de que antes erais más ahí abajo. Hombre herido, hombre herido. Hombre herido, hombre herido. Hombre herido. ¿Carly, Quinzel? Llámame, Carly. Como todo. Me sorprende que quiera hacer su residencia aquí, en Arkham. Siempre me han gustado las personalidades extremas. No se puede negar que estos supercriminales tienen cierto elemento de bloqueo. Se lo advierto. Se trata de auténticos psicópatas. La mayoría preferiría matarla antes de hablar con usted. Seguro que no me pasará nada, doctora. Se la merendarán. Va en serio. Y más de uno disfrutará haciéndolo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Tengo un estreno. Centena. Tengo Łysy. ¿Alguien vio el partido de anoche? ¿Alguien vio el partido de anoche? ¿Puedo quedármelo, guapo? Porfa, porfa, porfa. Le daré de comer y lo pasearé, te lo prometo. Hola, nuevos pacientes. Soy Cara Cortada, jefe de seguridad del psiquiátrico Junker. Si tienen alguna pregunta, porfavor visiten nuestra pagina web www.creoquimus.com. Porfavor, podéis soltarnos. No intentaremos escapar. Tú calla, viejo estuvo. ¡Yo no maté a esa familia! ¡Bat-Bat! ¡Bat-Bat, me oyes! ¡Nos están llevando fuera! Tenías razón, jefe. Es el típico caso de un mártir con delicios de grandeza. ¡Jújú! ¡Por favor! Tengo que revisar a tu prisionero, querida. Como sea, pero date prisionero, que no tiene muy buena piña. Pues no mucha. La verdad es que debería darnos pena. Nunca llegó a superar la muerte de sus padres. Le dejó bastante trastornado. ¿Qué es lo que pasa dentro de tu cabeza, güey? ¡Bah! ¡Está perdido! No es más que una pintraba de hombre. ¡Soltadme! Es todo tuyo, Junker. ¡Ay, qué bien! ¡Vamos, jefe! ¡Estamos preparados! ¡Llevo mucho tiempo esperando esto para que empiece la fiesta! ¡A lo gran! ¡A lo gran! ¡A lo gran! ¡A lo gran! ¡Qué era eso! ¿Qué haces, pequeño burfiado? Cuando me enteré de que Junker pensaba dañarse de este maricón, como muchos de nosotros, pensé que estaba... Cuando nos explicó su misión en un hospital dedicado a sentarse de que los presos permanecieran tirados al mayor tiempo, pensé que estaba bombado. Cuando me abarré, dime razón, la nueva sonrisa en la cara que viviese teniente. Situado en una pequeña isla de la bahía de Gotham, hacemos lo que haga falta para asegurarnos de que ningún lunático abandona el nido. Nuestro reciente éxito con Bruce Wayne, un típico caso de doble personalidad donde los haya, han pimentado nuestra reputación como pioneros de los mataderos humanos. Nuestro jefe de investigación, el Dr. Craig, no ha hecho muchos progresos, pero parece que le disfruta del mundo con su trabajo, así que quemas ahí. Nuestra nueva galería de pacientes está dirigida por Waylon Jones. Me aseguran que ha curado a casi todos los pacientes que le mandan, y agardear a tener camas vacías en todas sus galerías. ¿Eres Batman, un gallina? No, 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 no. No, 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 no. ¿Es tu mente la que te engaña o soy yo? No, 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 no. Creo que necesitas un poco más. Dime qué demonios te quedan por mente. Vamos a verlos. ¿Estás disfrutando de la dosis extra, Murcielaguito? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te defiendes bien. Eso minará aún más tus fuerzas. ¿Cuánto más crees que podrás apuntarás? ¿No te da miedo saber que sí te he derrotado? ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Has ingerido suficientes toxinas como para volver locos a diez hombres? ¿Qué eres? ¿Por qué te resistes, Batman? Estás tan loco como todos nosotros. Nos necesitas tanto como nosotros a ti. Y para demostrarte no inundaré el alcantarillado con tanto gas del terror que todas las mentes de Gotham quedarán desmoronadas durante cien años. No se va a matar el shocker. ¿Por qué? El buen que dejó esta vara, Craig. ¿Y qué hay ahí abajo? Una cerca del cocodrilo asesino. Dios, ya has oído los rumores. Más bien, deberíamos llamarlo su comedero. Es lo mismo. Nadie entra y vuelve a salir entero. ¿Y si ha bajado ahí el espantamá? ¿Qué más da? He cerrado la puerta. No volverá a salir. Espantame, me prisoner. ¡Sucumir. Espantame, armando de el feliz. Espantame, armando de la puerta. ¿Quieres jugar? Sesión número uno ¿Qué? ¿Su primera vez, eh, guapa? Pues ya sabe lo que dice Que la primera vez nunca se olvida Así que intentaré que sea mejor Ya lo ha hecho Dígame, ¿por qué hace las cosas que hace? ¿Por qué cree usted que las hago? Fama, notoriedad, deseo de destacar entre la muchedumbre Un macabro sentido del humor ¡Qué bueno! ¿Cómo me ha calado, doctora? Muchos médicos me han hecho de todo durante años Y ninguno era tan astuto Y si me lo permite, tan guapo como usted ¿En serio? ¿Cómo lo está jugando, por qué? Bueno, nunca lo sabrá A no ser ¿A no ser qué? ¡Dígamelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Necesitas mi ayuda, Batman? ¿Te rindes ya? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No dejes que te pegue, idiota! ¡Dios! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes cómo leer un mapa, verdad, detective? ¡Suscríbete!